Bienvenidos a Milena tu amiga, te veo muy bien acompañada Milena de los expertos en el tema. Cuéntanos, ¿cuál es el tema para este día? Y como viste, son las mujeres en este día, porque vamos a hablar de mujeres sin límites. Y cada mujer posee características especiales que Dios le ha dado. Independientemente de las circunstancias que la rodean, el desafío es cruzar la línea fronteriza que la vida nos ha marcado para poder alcanzar eso nuevo. Somos las únicas responsables de producir el cambio para conseguir los resultados que deseamos. El límite lo ponemos nosotras, así que identifica los pensamientos y valores que enriquecen tu vida para darles la fuerza necesaria y pronto serás parte de la nueva generación de mujeres sin límite. Y es por eso que hoy me acompaña, ya ven la guapísima Elena Villatora, comunicadora social, pero también está involucrada en el área de marketing. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un privilegio estar en este tema tan importante, sobre todo hablar de todo lo que las mujeres en El Salvador hacemos y, por supuesto, lo que valemos. Excelente. Cindy Fernández, ella es directora de Global Scum y cofundadora de Líder Asgo... Así es. Líder Asgo X, sí. Ah, Líder Asgo X. Muchísimas gracias, Milena. Como siempre, es un placer estar con ustedes, estar en este bellísimo programa porque estamos acompañadas de bellísimas mujeres. Gracias. Bueno, con nosotros también Xochitl Palacios de Delimaya, es emprendedora, y nos va a estar hablando también de su rol de empresaria. Claro que sí, Milena, muchas gracias. Es un privilegio estar rodeada de tanta mujer fuerte y emprendedora y sin límites. Excelente. Rosy de Urano, gerente de Donald's Place, también es empresaria. Bienvenida. Buenas tardes a todos y gracias por invitarnos y estamos aquí para compartir experiencias. Bueno, para alcanzar cualquier meta es importante que nosotros nos la propongamos y no es necesario a veces ser profesional. La verdad es que muchas mujeres han alcanzado pasar esa línea de la frontera de no hacer nada a lograr muchas metas, a veces porque han tenido la necesidad de hacerlo, Cindy, porque quizás quedaron viudas, quizás pues quedaron solteras sin quererlo, a veces huérfanas y las mujeres sacan esa garra interna. Definitivamente, definitivamente. Tenemos que a veces sacar fuerzas de donde no las tenemos y decir, estamos presentes dentro de una sociedad económicamente activa. En lo personal, yo comencé mi negocio Global Scom, comenzó con un sueño hecho realidad hace aproximadamente 15 años. No estaba al 100% aquí en El Salvador, sino que estaba trabajando a nivel internacional y después de que le puse Global, ya no fue solo IAS Compliance, sino le puse Global, ya entonces ya solo me quedé en El Salvador, fue algo extraño. Pero definitivamente fue ese partir de un no quiero ser o no quiero seguir trabajando empleada. Dije, oh no, voy a tener que sacar fuerzas de donde no las tengo, sola, en ese momento sola, absolutamente sola con mi sueño. Empecé un nuevo camino y ahora tengo pues cuatro socios. Estamos trabajando desde hace ya aproximadamente siete años de una forma bien fuerte y nos hemos enfocado en programar y en desarrollar habilidades para las mujeres líderes. O sea, me he enfocado en eso, sobre todo. En empoderar a otras. En empoderar a otras, porque tenemos que estar arriba en los círculos de poder y tenemos que subir a otras mujeres para desarrollar esas habilidades. Yo considero, y eso es bien cultural, Elena, que la mujer pues obviamente tiene una competencia natural con la otra, pero si no nos unimos y no nos apoyamos no vamos a poder progresar. Ahora, tú como comunicadora social pues somos unos que conocen, pero también no saben que tú eres emprendedora de negocios y proyectos. Sí, la verdad es que desde que comencé mi carrera en los medios de comunicación dije, me encanta, es mi pasión, pero de esto no sé si voy a lograr vivir como yo quiero vivir, entonces voy a comenzar al mismo tiempo a trabajar en la parte de publicidad y así comencé a desarrollar mi carrera. Soy productora de eventos, pero lo cierto es que la mujer acá día con día tenemos como responsabilidades más grandes. Históricamente la mujer está diseñada o estábamos diseñadas para cuidar de nuestra familia, para hacer las cosas de la casa, para estar pendientes de todo esto, pero tenemos ahora la responsabilidad también de salir y de buscar nuestro propio camino. Entonces, las puertas no es que sean abiertos, nosotras mismas hemos empezado a hacer ese camino, entonces quiere decir que la demanda es más grande para, o sea, nosotras tenemos una competencia cada vez más grande de tengo que ser una buena trabajadora, tengo que ir subiendo niveles o en el caso de ser emprendedora, con qué me voy a enfrentar, qué tengo que hacer para lograr emprender un negocio, comenzarlo, hacer que perdure. Entonces, creo que los retos son grandísimos, pero sí se puede, sí se puede, es importante darse cuenta de lo que somos, de aceptarnos tal y como somos y desde esa perspectiva comenzar a desarrollar qué es lo que queremos. El mundo, creo que los límites están, los límites los tenemos nosotras mismas. Ahora, es importante.